María Teresa y Danilo María Teresa y Danilo De eso no hay discusión Hay mucha paz y armonía Perfecta la situación María Teresa y Danilo Son ellos los personajes Él siempre viste de traje Ella se viste de hilo María Teresa y Danilo Son ellos los personajes Él siempre viste de traje Ella se viste de hilo Cuando la niña llevó A su novio por su casa Cuando Danilo lo vio Dijo Caballero aquí algo pasa Se fue corriendo a su hija Y le dijo en baja voz La boda está cancelada Y es por el bien de los dos Ese hombre que tú amas Ese es tu hermano mayor No se lo digas a tu madre Para no causarle dolor María Teresa y Danilo Son ellos los personajes Él siempre viste de traje Y ella se viste de hilo María Teresa y Danilo Son ellos los personajes Él siempre viste de traje Y ella se viste de hilo Y así pasaban los días La niña triste lloraba Por no poderse casar Con ese hombre que llamaba Se fue corriendo a su madre Para contarle su dilema La madre dijo Hija mía Aquí no hay ningún problema Cásate con ese hombre Voy a decirte la verdad Ese a quien tú llamas madre Ese señor no es tu papá Pero como en la baile Cásate con confianza Pero no es tu hermano mayor Cásate que Danilo Tampoco es tu papá Cásate con confianza Tampoco es tu hermano mayor Cásate que Danilo Tampoco es tu papá Tampoco es tu papá Tampoco es tu papá Tau al roo de las mamás Gracias por ver el video.